Yo ya lo vi, está dentro de mí Está esperando un gran momento para salir Con una inmensa fuerza Que me hace seguir Con las alas abiertas Con la mente despierta Es un equipo campeón Los estudiantes son maestros del balón Que yo sea, que yo crea En la fuerza que hay dentro de mí Que se sienta, que no pare Que no pare la emoción de mí Que se sienta, que no pare, que no pare la emoción de mí Con las alas abiertas Con la mente despierta Es un equipo campeón Los estudiantes son maestros del balón Estudiantes Vamos, vamos, estudiantes Vamos, vamos, estudiantes El estudiante Que yo sea, que yo crea En la fuerza que hay dentro de mí Que se sienta, que no pare la emoción de mí Que se sienta, que no pare la emoción de mí Que se sienta, que no pare la emoción de mí Que se sienta, que no pare la emoción de mí Que se sienta, que no pare la emoción de mí